Tenemos mujeres que sufren violencia psicológica, física y también violencia, cualquier otra clase de violencia laboral, lo que fuese. Y no, o sea que nos empeñamos más en tratar de sacarle adelante más a las mujeres que están en situación crítica, como son mujeres que viven en asentamiento y bueno, que en realidad no pueden sustentar, de la forma que viven no pueden sustentar a sus hijos sin un trabajo. Y si una mujer no tiene un trabajo, no puede sustentar a su hijo, no puede salir de al lado de una persona que sea violenta. Lo mío fue más psicológico que físico, si bien mi pareja me golpeó varias veces, pero fue más psicológico, me costó un poquito más salir. Yo estuve cuatro años con el papá de mis hijos, él era del ejército y salí de mi casa siendo muy chiquita, tenía 15 cuando me quedé embarazada, a los 16 salí de mi casa y fuimos a vivir a Buenos Aires juntos y ahí empezó la violencia, o sea, desde que vivimos juntos empezó la violencia psicológica más que nada. Él me decía que mi familia no me quería, básicamente que yo estaba sola y mi baja autoestima no ayudaba mucho, así que me ponía mal y me aferraba a la única persona que yo pensaba que tenía, que era él. Él se enojaba porque yo no le hacía caso, digamos, no, hacía lo que él quería. ¿En qué cosa? La primera vez fue porque yo me quería quedar un rato más en una plaza y él no quería. Y me pegó. Nosotros trabajamos en parquización, desmalestamiento, jardinería, pintura, vereda. Tenemos la cooperativa completa con varias áreas para trabajar. Ahora, por el momento, somos 70 mujeres que van a empezar, vamos a completar a trabajar, pero quedan 70 afuera y en realidad esas 70 necesitan también un trabajo. Ahora, por el momento, lo único que le estamos dando es contención y contención que es entre nosotras, no profesional, contención de compañeras y nada más. En realidad, necesitamos contención de profesionales para poder abarcar más con las chicas, poder sacar más gente afuera, más chicas, más mujeres golpeadas, para que vean que esto no es fácil, porque a través de esta clase de violencia siempre hay un femicidio. Y bueno, yo soy la que por ahí ellos no entienden cómo denunciarle. Y yo tengo, le llamo, veo, está moviendo. Ahora también tenemos un proyecto de formar una casa de refugio, porque es muy difícil. Vemos que la violencia va creciendo a pasos gigantados en todas las clases sociales, pero yo entiendo que más la humilde a nosotras, mujeres, nos cuesta salir más de esa violencia, porque a veces no tener dónde ir, no tener un trabajo digno. Nosotros trabajamos, tenemos esto que nos ayuda para la olla, pero no es mucho, tampoco es lo que se gana, pero nos reivindica un montón a salir de eso, porque las mujeres se sienten que sí son capaces, que tienen una plata, que es su esfuerzo, que ellos se ganan, y que le demuestran a los machistas que esto sí sirve, que ellas pueden salir adelante, que son capaces de salir. Esto, como yo le digo, esto reivindica un montón. Me siento muy orgullosa de integrar, muy orgullosa de integrar esta cooperativa, del trabajo que tenemos, de todo lo que yo veo que podemos progresar muchas mujeres acá, y nos hace a la vez sentirnos más seguras de que nos hace falta tampoco estar aguantando tanto a un tipo golpeador, a un tipo alcohólico o algo, porque sabemos que tenemos nuestra propia herramienta para poder defendernos y salir adelante. Yo trato de decirles, si vos podés salir sola, podés salir a trabajar, tenés dos manos y dos piernas que te defiendan, más ahora que hay muchas posibilidades, que podés dejar a los chicos en la guardería, tenés muchas formas de salir a trabajar, por más que tengas chicos chiquitos. Bueno, esa es mi forma de pensar, mi forma como yo le crié a mis hijos y le saqué a mis hijos adelante siempre trabajando, porque yo soy la prueba, o hay muchas mujeres que somos la prueba, que podemos salir sola adelante sin estar soportando toda esta situación en nuestra propia casa. Esto nació a través de un programa social que se llamaba El Ellas Hacen. Bueno, nosotros nos habíamos juntado en los primeros tiempos cuando empezó el programa y empezamos a ver que el Estado le brindaba así a las mujeres psicólogos, pero era una solución para el momento. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos 22 mujeres en esos tiempos, que eran en el 2014, 22 mujeres y empezamos a hablar y a cuestionarnos entre nosotras la problemática de la violencia de género. Bueno, desde ahí arrancamos a armar una cooperativa a la parte ilegal. Dignifica a la persona moralmente, psicológicamente, y en cuanto a la familia, salir de un estado crítico, aguantar por, como yo siempre digo, medio kilo de galletas que te traiga una persona, que te maltrate, y al tener fuente laboral, que lo pueda traer yo. Como te estaba diciendo, no tenemos nada todavía formado, no tenemos dónde juntarnos, nos juntamos en mi casa, en una casa particular. No tenemos tampoco una oficina, no contamos con nada, contamos solo con las chicas que salen a trabajar, con los contratos que nos dieron, que hasta ahora son 70. Antes las mujeres, cuando recién empezamos, hasta el año pasado, tenían el autoestima muy bajo, y ahora ellas mismas no tienen vergüenza de contar sus situaciones o lo que han vivido a través de esta cooperativa, porque como decimos nosotros, como compañeras podemos ayudar, pero hay partes que no podemos abarcar como psicólogos, de psicólogos, ayudas sociales, que sí el estado cuenta con esa ayuda que nos pueden brindar.